Hola amigos y amigas, en este video te explicaré como puedes personalizar el menú de la consola playstation 5 o también llamado centro de control de la consola playstation 5, vamos a ver como se hace, el primer paso sería iniciar sesión con el usuario principal, elegimos el usuario, introducimos la clave de paso y vamos a iniciar la consola playstation 5, vamos a personalizar el menú o el centro de control, primer paso presionamos el botón de pc o el botón de home para entrar al centro de control o al menú principal, ya que estamos en el centro de control o menú principal de la consola, puedes ver estos iconos por defecto, por ejemplo inicio, selector, notificaciones, game base, música, descargas o cargas, sonido, micrófono, accesorios, youtuber suscríbete, es decir el usuario, puedes ver encendido de la consola, el paso 2 sería presionar el botón de opciones del mando dual sense para personalizar este pequeño menú, presionamos el botón de personalizar o el botón de opciones y aquí podemos ver los 12 iconos del menú, si los quieres personalizar únicamente presiona por ejemplo x en inicio y lo puedes mover, únicamente presiona x y lo puedes mover, presiona x nuevamente para colocarlo en la posición a donde quieras desearlo, por ejemplo yo no tengo playstation vr y lo quiero eliminar del menú, presiona el botón de x y presiona hacia abajo, presiona x, ahí está, eliminamos playstation vr del menú principal, voy a dirigirme en la parte donde dice game base, también la quiero eliminar del menú, presiona x, hacia abajo, presiona x, ahí está, ya lo eliminamos, por ejemplo si quieres mover alguno de estos elementos, por ejemplo encendido, lo voy a dejar al principio, presiona el botón de x y presiona izquierda, 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 izquierda para dejarlo al principio, ahí está, y por ejemplo la música si lo quieres mover al final lo puedes hacer, presiona x para mover los objetos y presiona x para colocarlos, entonces presiona x para moverlos y presiona x para colocarlos, en la parte de abajo puedes ver los controles ocultos, por ejemplo game base, transmitir, accesibilidad, red y playstation vr, presionamos el botón de círculo para ver los cambios, aquí podemos ver los cambios, los iconos se cambiaron por completo, por ejemplo encendido, inicio, etcétera, ya para finalizar te explicaré cómo puedes dejar todos los iconos por defecto, es decir los parámetros de fábrica, presionamos el botón de personalizar, nos dirigimos a la parte donde dice restablecer valores predeterminados, es decir los iconos se quedan en posiciones predeterminadas, presionamos el botón de x y puedes ver que los iconos se quedaron por defecto, como anteriormente estaban, así estaban al principio, mira por ejemplo inicio, selector, notificaciones, etcétera, presionamos el botón de círculo, puedes apreciar que los iconos se quedaron por defecto, y bien amigos y amigas ya sabes cómo puedes personalizar el menú o el centro de control de tu consola playstation 5, comparte este vídeo, suscríbete a mi canal y escríbenos comentarios, sígueme en redes sociales como netolopezmx, nos vemos en otro vídeo, adiós, suscríbete, mira los vídeos que están apareciendo a continuación, posiblemente te interesen, adiós, suscríbete, comenta.